...conflicto que se dio hace varios días, hace mucho tiempo entre Luis Zelaya y su madre. Continúa la polémica. Dennis, más detalles. Gracias, buenos días compañeros, milagros, compañeros oyentes y televidentes. Vean ustedes este caso porque el testamento que dejó el esposo de doña Marta Medrano está siendo impugnado por los hijos, entre ellos Luis Zelaya Medrano, que es uno de ellos. El abogado José Coto García es el apoderado legal de doña Marta. Hoy, en audiencia preliminar, los hijos de doña Marta impugnaron el testamento donde ella recibe 300 mil lempiras mensuales, se lo quieren quitar. Sí, buenos días, buenas tardes. Realmente, al día de hoy se presentó a la audiencia, digamos, el apoderado legal del abogado Portín, en representación de ellos y nosotros representando a doña Marta Elena Medrano, en la cual hicimos uso de lo que es el derecho y los momentos procesales que se utilizan en esa audiencia. Básicamente, el día de hoy se presentaron los medios de prueba, digamos, que los vamos a hacer valer en la audiencia aprobatoria. Igual ellos también presentaron los medios de prueba y continuamos con la misma audiencia para el día 19 de marzo, a las 9 de la mañana, en virtud de que hay un medio de prueba todavía, que no sabe si va a ser admitido o inadmitido, en virtud de que faltan unas copias. Pero, en realidad, eso sería básicamente. Pero, en efecto, ellos lo que están impugnando es el testamento que le dejara a su difunto esposo, don Amilcar Roberto, ¿verdad?, a su esposa, de lo que es la renta de un edificio de parqueo de Ceutek, en el cual, pues, la renta son 300 mil lempiras, y ellos quieren hacer valer un testamento del año 2011, en el cual solo le dejaban 50 mil lempiras. Básicamente, se puede ver la forma en que ellos, en una forma sin escrúpulos, pues, realmente quieren dejarla asignada o, como que si la señora realmente no tuviera ese derecho, que le dejara a su esposo. ¿Cuándo se va a resolver esto? Creo que el proceso sigue todavía, porque no se ha terminado, viene la audiencia aprobatoria, en la cual, pues, se van a evacuar los medios de prueba, y el juez directará una sentencia, la cual, pues, una vez que sea, que la sentencia, cada parte podrá, si está conforme, recurrir a la instancia correspondiente. Muy bien, gracias, abogado Coto. Muy mal, me voy a acercar a doña Marta. Venimos por aquí, vamos a escuchar a doña Marta, que está esta mañana aquí brindando algunas declaraciones. Bien, muchísimas gracias. Marta, ¿cómo percibe usted esto, esta impugnación del testamento, en el que a usted le dejan la autoridad para percibir esa renta mensual de 300 mil empiras? ¿Ya ha sido impugnada por sus hijos? Sí, así es. Es lo único con lo que yo cuento para vivir. Entonces, es justo que me dejen tranquila, disfrutar mis últimos días. ¿300 mil empiras lo sigue recibiendo? No, 300 mil empiras no, no es como 160 mil, algo así. ¿Con conceptos de una renta? Sí, así es, sí. Y además de ese préstamo, se paga la hipoteca del banco que ellos hipotecaron el edificio. Entonces, de esa misma, de ahí sale la renta, esa para pagar ese préstamo de 4 millones que ellos hipotecaron el edificio. ¿A usted la declaró heredera a su esposo? Sí, así es. ¿Cuánto le dejaba en el testamento que hoy sí ha sido impugnado? Pues, el edificio ese de parqueo. ¿Cuánto le equivale la renta mensual que percibía usted? Sí, exactamente no tengo la cantidad, pero me da para vivir honradamente. ¿Y hace cuánto no recibe ese dinerito? Hace más de un año que me congelaron los ingresos. ¿Quiénes de sus hijos impugnaron ese testamento? Cuatro, cinco de ellos. ¿Quiénes? Pues, es Isidro Roberto, Omar Edgardo, Luis Zelaya, Marta Lisset Zelaya, Omar y José Rodolfo. ¿Y como madre, cómo se siente usted al estar peleando? Yo soy traicionada y menospreciada por los hijos, porque yo nunca les he hecho nada malo para que se hayan portado así conmigo. Yo lo único que quiero es vivir tranquila, si yo no me gusta molestar a nadie, ser independiente. ¿Qué le diría a ellos en este momento? No, que si no han podido reflexionar todo este tiempo, pues entonces que sea la justicia que me favorezca y me reconozca mis derechos. Perfecto, doña Marta Medrano, ella es la madre de Luis Zelaya y de los demás hijos del matrimonio. Zelaya Medrano, que sigue en esta disputa legal por testamentos. En esta ocasión vinieron a una audiencia preliminar donde han impugnado un testamento en la que ella, según el abogado, percibía 300 mil lempiras mensuales por una renta de un edificio de Ceutec, entiendo por lo que han manifestado, y ella lo ha dejado de percibir hace más de un año porque se lo han congelado y este dinero ella lo utilizaba para poder vivir. Casos que se dan en los juzgados de los civiles y obviamente nosotros llevamos a ustedes todas estas impresiones considerando que todo esto se ha vuelto un caso bastante peculiar en relación a un ex precandidato presidencial del Partido Liberal. Retorno con ustedes compañeros, buenos días. Gracias a nuestro compañero Denis.